Creo que uno es Reborn, tío O sea, 8, que es un perro Es que no sé, la verdad Debo decir que esta partida yo no he visto casi nada He estado tranquilo, calmado A gusto Ahora voy a morir, verdad No, Reborn Reborn a la calle ya Reborn a la calle ya A ver, a ver, a ver Reborn, ¿dónde estabas? Dándole al botoncito del puto reactor Con un cadáver al lado, Reborn ¿Cuál? Que tienes un cadáver en los pies Pero estoy anormales, tío ¿Pero cómo que anormal eres tú? Que duermes con cadáveres Ahora me he tirado dándole al botón No sé por qué siento que es Auro ni 8 Ojalá ser yo Para matarte, pero es que no lo soy Auro y yo veníamos corriendo Y no se me hubo encontrado en la de coño O sea, vale 8, tú y yo nos tenemos que unir De verdad Contra estos perros Vamos a ver ¿Cómo cojones? A ver Uno es Juan 8, uno es Juan 100% que no, te lo juro Es Juan, 100% Es Juan, 100% Y otro es Axofer Por la cara Por la cara Por enseñar la cara Por tu cara Por la cara, por el Ferreville Toma Por el Ferreville A ver, pero ¿Quién es? No se me hubiera